En este video te platicaré de la toma de la autopista del Sol para exigir la reinstalación de un retén de policías comunitarios, de la visita de la saxofonista atacada con ácido por un exdiputado, la visita a Palacio Nacional y de la irrupción de hombres armados en una secundaria técnica de Veracruz. Bienvenidos al caporal del 2 de junio. Comenzamos. Si entras a Google y escribes Mauriciosaurus, no es broma, en serio, inténtalo. Si escribes Mauriciosaurus, te va a aparecer el dinosaurio Mauriciosaurus Fernandesi. Insisto, no es broma. En el año 2017, el entonces alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, el panista Mauricio Fernández, presentó a los medios de comunicación este fósil de dinosaurio de hace 93 millones de años. Descubierto en el año 2011 en Vallecillo, también Nuevo León, se trata de un dinosaurio marino nombrado en honor a Mauricio Fernández por hacer accesible la investigación científica en la zona y asegurar el futuro de esas mismas investigaciones, según los autores del artículo científico con el cual se dio a conocer este descubrimiento. Bueno, cinco años más tarde de esta presentación, que acabas, o que estás viendo todavía en pantalla, para ser exacto, este primero de junio del año 2022, el elenco de la película Jurassic World lanzó un promocional en el que le piden al panista que les cuente cómo descubrió ese dinosaurio y cómo le hizo para que le pongan su nombre. Por este tipo de acontecimientos, el mismo elenco dice que no pasa ni en las películas, solamente en México. Para quienes están en YouTube, te muestro solamente un fragmento de ese video por temas de derechos de autor, pero podrás verlo completo en mis cuentas de Facebook, Twitter y TikTok. Link de esas cuentas en la descripción de esta transmisión. La mañana de este miércoles primero de junio, transportistas del municipio de la zona centro y Costa Chica de Guerrero, cerraron la autopista del Sol, que comunica Cuernavaca con Acapulco, a la altura del kilómetro 27. Para las 10 de la mañana, luego de dos horas de protestas, decidieron abrir el paso en dos de los cuatro carriles, luego de que asesores de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado y también personal de la fiscalía estatal, acordaron dialogar con los manifestantes. Fueron movilizados a la protesta 500 unidades del transporte público, por lo que quedaron sin este servicio los habitantes de los municipios de Chilpancingo, de Cruz Grande, de Mochitlán, de Quechultenango, de Tecuanapa y de Tierra Colorada. Pero, bueno, ¿qué protestaban? Los transportistas pidieron la reinstalación de un retén de una presunta policía comunitaria en la carretera Chilpancingo-Petaquillas, retirado en el año 2020 tras una serie de denuncias ciudadanas de desapariciones hechas por esa misma policía comunitaria. Los transportistas manifestantes pidieron también reforzar los trabajos de búsqueda del taxista Francisco Imer Cazarrubias, desaparecido desde el pasado 7 de mayo. Tras ser escuchados los transportistas, la autopista fue liberada por completo a las 3 de la tarde con 30 minutos. Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en el año 2009 por el exdiputado priista Juan Vera Carrizal y su hijo, el primero preso, el segundo prófugo de la justicia, bueno, la saxofonista, acudió este 31 de mayo a Palacio Nacional para tratar de reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle su apoyo, pues ella asegura que su agresor podría recuperar la libertad mediante un amparo y además porque busca que se retipifique la acusación, el delito en su contra de intento de feminicidio a solamente lesiones, lo cual le permitiría pagar fianza y llevar su proceso en libertad. Ella asegura que se enteró de todo esto, de estas intenciones, gracias a la Fiscalía Estatal, a la Fiscalía de Oaxaca, que le dijo de la estrategia del detenido, así como que ya había sobornado a magistrados. La saxofonista no pudo encontrarse con el presidente, pero fue atendida por Leticia Ramírez de Atención Ciudadana. ¿Usted deja conforme esta respuesta que tuvieron ahorita en Atención Ciudadana? Es la primera vez que me reciben. A qué víctima no le gustaría que le solucionen las cosas pronto, pero pues todo es un proceso. En el estado de Veracruz, en el municipio de Tlaltetela, fueron encontrados cuatro cuerpos la tarde de este 1 de junio de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 30 de mayo en el municipio de Coatepec. El hallazgo fue reportado alrededor de las 6 de la tarde. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes del lugar del hallazgo. Este miércoles 1 de junio, en medio de una convocatoria abierta vía redes sociales para hacer jornadas de búsqueda para encontrar a los jóvenes, fue que se informó de este hallazgo. Recordarás el caso de Viridiana, una joven que desapareció luego de que fue a buscar trabajo a un hotel en Ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua, también en el estado de Veracruz. Posteriormente fue encontrada sin vida, a pesar de que el gobernador, el morenista Cuitláhuac García, aseguró que ya había sido encontrada y que había sido asegurada. La gobernadora, hay una joven de Cardel desaparecida. Ah, sí, ya la atendí. No está... Desaparecida está resguardada. ¿Ya fue localizada entonces? Es que es un asunto que no se puede decir en público. Señor, ¿cómo lo hablamos? Oiga, revisando el caso de la joven desaparecida, ¿sí sabe que hoy hay una manifestación hoy en Cardel? La vamos a recibir, sí, la vamos a atender, pero no lo puedo decir públicamente. La familia ya sabe, tiene conocimiento como del señor Pinto. Señor gobernador, que veis fecha de Cúceres... Autoridades informaron de la detención del presunto asesino de Viridiana, identificado como Grec. Esta detención se realizó en Ciudad, en San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Estás viendo en pantalla justo imágenes del detenido. A él lo están acusando de otros cuatro feminicidios de mujeres de Puebla, Hidalgo y de Morelos. Él es originario de Veracruz también y, bueno, pues ahora está bajo investigación. Y llegamos al tema principal. Ocurrió en Kosoleacaque, en el estado de Veracruz, al mediodía de este miércoles 1 de junio, a la Escuela Secundaria Técnica número 63, entraron hombres armados cuando alrededor de 400 alumnos estaban tomando clases. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Te pongo en contexto. El municipio de Kosoleacaque se encuentra en medio de una ola de inseguridad entre homicidios y asaltos. Por más de 10 años ha sido gobernado por los hermanos Ponciano y Cirilo Vázquez Parisi, ya sea bajo las siglas del PRI o las siglas del PAN. El pasado 15 de febrero del 2021 fueron asesinadas Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, la primera exalcaldesa. La segunda era candidata por Romorena a la presidencia municipal. Tema que te traje a este canal en este video que estás viendo en pantalla. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión. El pasado 9 de mayo también en este municipio fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García. Bueno, este 1 de junio del 2022 fue reportado el robo de un vehículo en un centro comercial en Minatitlán. Los delincuentes se dieron a la fuga, pero autoridades comenzaron a seguirlos. Los ladrones entonces llegaron al municipio de Cozoleacaque, se dirigieron a esta secundaria técnica, entraron a las instalaciones de la escuela para ocultarse de las autoridades. Fue entonces que entraron los agentes armados al plantel cuando estaban desarrollándose las clases. El video que te acabo de mostrar fue de los agentes buscando a los delincuentes. Finalmente fue reportada la detención de estos ladrones. Todo esto, como te decía, con los estudiantes al interior de sus salones y algunos padres de familia afuera ya nerviosos esperando poder ver a sus hijos. Testigos aseguraron que sí hubo disparos de armas de fuego, pero sin heridos reportados al momento. De hecho, hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho. Toda esta información ha sido posible a través de la prensa local así como de testigos de este hecho. La pregunta, ¿te imaginas saber que la escuela de tu hijo ha sido sitiada por hombres armados? Te muestro más de lo que ocurrió en esa secundaria. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. 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 Gracias.